¿Está funcionando? ¿Está? Ok, gracias. Yo le pasé la biblioteca y él es el bibliotecario de todos los sermones, empezando en agosto del 2010. Algunos domingos no están, pero una buena parte de los sermones que yo he predicado desde agosto del 2010 hasta el domingo pasado, él los tiene. Si ustedes quieren una copia, hablen con él. No cuesta nada. No tienen que mandar un cheque a la dirección que aparece aquí. Pero lo único que le pedimos, hermanos, es si usted puede cooperar, traer CDs que se puedan grabar para mantener el ministerio, porque realmente no cobramos nada, simplemente los damos a quien los quiera. Pero los CDs se regalan y se gastan. Así que si usted puede, no tiene que dar un CD para que le den un CD del mensaje tampoco. Pero si usted un día está en Staples comprando cosas y se acuerda, traiga una cajeta de CDs para el ministerio. Lo otro, hermanos, es que estamos en el proceso de poner los sermones en el website de la iglesia. Ya hay varios allí, me dijeron. Así que puede chequear el website de la iglesia. Me dijeron que ya hay varios sermones en el website. Ya de aquí a poco tenemos el programa de televisión. Oren al Señor. Oren al Señor por eso. Muy bien. Evangelio según San Marco, capítulo 15, versos 1 al 20. Dice así la palabra del Señor. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno, llegaron a una decisión. Ataron a Jesús y se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó Pilato. ¿Tú mismo lo dices? Respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar? Le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te han acusado. Pero Jesús ni aún con eso contestó nada. De modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba soltarles un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes, condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concedieran lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Les preguntó Pilato. ¡Crucifícalo! Gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte. ¡Crucifícalo! Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, el pretorio. Y reunieron a toda la tropa. Y le pusieron un manto de color púrpura. Y luego trenzaron una corona de espinas. Y se la colocaron. ¡Salve, rey de los judíos! Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la iglesia. Gracias por Jesús, tu Hijo. Te pedimos ahora, Señor, que tú nos guíes. Que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Que una vez más entendamos, sepamos, que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendice tu palabra en nuestras vidas. Estas cosas te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir que apaguen su celular en esta hora, si no lo han hecho. Los que hemos vivido en Canadá, por algún tiempo ya, nos hemos acostumbrado a que esto es una monarquía. Tenemos un rey, una reina en este caso. Y lo que hemos estado aquí para ver las visitas de la reina a nuestra nación. Hemos visto toda la pompa y circunstancia. Hemos visto todos los honores que recibe. Hemos visto todos los homenajes. Hemos visto todo el protocolo que se sigue. Hemos visto el esplendor, la majestad, la gloria que rodea a un monarca, el jefe de una nación, el líder de un pueblo, el heredero del trono de esa nación. Hermanos, ¿pero qué pensaríamos nosotros de un rey que no tiene ejército? De un rey que no se viste con vestidos costosos. De un rey que no recibe honores. De un rey que le lava los pies a sus siervos. De un rey que es homeless. Porque las aves del cielo tienen sus nidos. Y las zorras tienen sus guaridas. Pero el hijo del hombre no tuvo donde recostar su cabeza. Un rey débil. Un rey humilde. Un rey impotente. Porque esa es la historia del evangelio. Esa es la historia de hoy. La historia de un rey. El rey de los judíos. Un rey que fue traicionado por uno de sus amigos más íntimos. Arrestado. En el medio de la noche. Un madrugonazo. Decíamos en Panamá. Nos metieron un madrugonazo. Nos acostábamos a dormir con un presidente y nos despertábamos, teníamos otro. Un chanchullo, una maracutaya hecha a medianoche. Un golpe de estado. En las horas de la madrugada. Un rey sentenciado a muerte por los intereses políticos de la clase dominante. Un rey llevado delante de las autoridades romanas. Bajo el cargo de sedición. Insurrección. Revolución. Este. Se declara a sí mismo rey de los judíos. Los que han vivido en dictadura saben que lo peor que a usted le puede pasar. Es que lo acusen de subversivo. Porque que acusan de subversivo se desaparece. Y no lo encuentran. Y si lo encuentran, lo encuentran en pedacitos. Acusado de subversión. Acusado de insurrección. Acusado de estar levantando un movimiento. Una guerrilla armada en contra del poder dominante de Roma. Este se declara a sí mismo rey de los judíos. Mister Pilato. Este señor es un subversivo. Un insurreccionista. Sí. Porque se declara a ser rey de los judíos. ¿Qué significaba? Significaba a alguien que estaba en contra de Roma. Significaba a alguien que estaba en contra del imperio. Significaba a alguien que estaba amenazando y desafiando la autoridad, la jurisdicción de César. Del César Romano en esa provincia. Un incitador. Y usted sabe, Mister Pilato, que nosotros, los líderes de esta nación, estamos a favor de la paz. Bueno, los políticos son iguales en todos los tiempos. Estamos a favor de la paz. De la armonía. No queremos problemas. No queremos problemas con Roma, con el César. Pero este hombre, dice ser el rey de los judíos, este hombre es un agitador. Este hombre está revolucionando al pueblo. Hay que tomar cartas en el asunto. Este hombre es un problema. Este hombre es una amenaza. Pilato. El político viejo sabe cuando una cosa no huele bien. Pilato es un político viejo. Es un político de carrera. Pilato sabe que los sacerdotes judíos son unos hipócritas. Que ellos no están ahí porque son amigos de Roma. Ellos están allí porque este tipo es un problema para ellos. Y Pilato huele a algo extraño aquí. Este tipo no se defiende. Y las acusaciones van una tras otra, tras otra, tras otra. Y Pilato dice, cállese. Sálganse. Sálganse. Y Pilato le pregunta a este rey. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Es verdad lo que ellos dicen? ¿Tú te proclamas? ¿Dices ser el rey de los judíos? ¿Es verdad todas estas acusaciones? ¿De insurrección? ¿De nacionalismo extremo? ¿Si tú lo dices? Esa fue la respuesta de Jesús. La respuesta en el texto original de Griego es bien ambigua. Dice, eso dices tú. Si tú lo dices. ¿Qué no era Jesús el rey de los judíos? ¿Qué no es Jesús el heredero del trono de David? ¿Qué no es Él aquel de quien el ángel dijo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre? ¿Qué no es Él el mismo? Que una sola santa dijo, sí, soy el Mesías. Sí, soy el hijo de David. Y sí, soy el hijo de Dios. Y me verán viniendo sentado a la diestra del poder de Dios en las alturas y viniendo en las nubes del cielo. Ahora, santa, Jesús había dicho esto al sumo sacerdote. Pero ahora, delante del prefecto romano, Jesús dice, si tú lo dices. Sí. Jesús es un rey. Pero no un rey en el sentido en que Pilato pensaba. Jesús era un rey diferente. Una clase diferente de rey. Y Pilato no entendía esto. Pilato no pudo entender esto. Pero Pilato siente que algo no está bien aquí. Y Pilato sale de afuera a donde está la multitud, la turba. Los políticos de Latinoamérica parece que leen la Biblia porque han aprendido a manipular las masas. Mantener al pueblo ignorante para poder manipularlo. Y Pilato sale delante de la multitud. Claro, él es un político. ¿Cuál es el trabajo del político? Mantener su popularidad con sus electores. Para poder mantenerse en el poder. Ese es el trabajo del político. Así que Pilato dice, aquí la salida es ver lo que el pueblo dice. Vox populi, vox dei. Lo que el pueblo dice, eso es lo que yo voy a hacer. Y saca a este rey. Un rey diferente. Un rey como él nunca antes lo ha visto. Y como hay la costumbre de soltar, de dar una amnistía para el festival. Soltar algún rey en el día del festival. Pilato dice, bueno, aquí señoras y señores, niños y niñas. Ustedes saben que yo soy un procurador muy bueno. Y todos los años les concedo una amnistía a algún preso. Algún reo. Así que, vamos a ver cuál es la opinión popular. Aplausos para el rey de los judíos. Aplausos para Barrabás. A ver, ¿a quién quieren ustedes? Barrabás, 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 Barrabás. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Por qué? ¿Y ahora qué hago con el rey? El rey de los judíos. Crucifícalo, 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 crucifícalo. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho de malo? Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Esto está duro. Este hombre no ha hecho nada. Pero yo no puedo poner mi carrera en juego por este tipo. Hermanos, la pregunta que yo me hago en esta historia es ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo pidió a Barrabás en vez de Jesús? Y nosotros, nosotros tenemos la idea de que Barrabás era un bandido. Tenemos la idea de que Barrabás era un sinvergüenza. Tenemos la idea de que Barrabás era un bueno para nada. Tenemos la idea de que Barrabás era un asesino. Era un homicida. ¿Cómo es posible que la gente prefirieron a un bandido, a un homicida, en vez de a Jesús, que les había hecho tanto bien? Pero, ¿sabe algo? Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que Barrabás era un bandido. ¿Qué dice la Biblia? Resulta que había un hombre, verso 7, llamado Barrabás, encerrado, encarcelado con los rebeldes. Condenado por haber cometido un homicidio en una insurrección. Bueno, Barrabás no era un bandido. Barrabás era un guerrillero. Barrabás era un nacionalista. Barrabás era alguien que estaba tratando de quitarse el yugo de Roma. Barrabás era aquel que estaba incitando a una revolución. Barrabás era aquel que había empezado un movimiento guerrillero y empezó un revolú, un trepa que sube, y en el trepa que sube acabaron unos cuantos muertos. Y por eso estaba preso. Bueno, ¿ven la ironía? Jesús, que no hizo nada en contra de Roma, está acusado de insurrección, de subversivo, de guerrillero, de incitador. Y Barrabás está preso precisamente por ser un subversivo, por ser un guerrillero, por ser un incitador, por ser un nacionalista extremo. Y la gente, ¿a quién pide? A Barrabás. Y yo me preguntaba, ¿por qué el pueblo rechazó a Jesús? El pueblo rechazó a Jesús por ser un rey diferente. Por no ser el rey que ellos querían. Por no ser el rey que ellos deseaban. Por no ser el rey que ellos esperaban. ¿Y a quién prefirieron? A un insurreccionista, a un guerrillero, a un subversivo. Uno que toma las armas para decir, vamos a sacarnos a estos romanos. Patria, libre o morir. Soberanía o muerte. Los que han oído un movimiento guerrillero saben que esos son los eslogans. Ese es Barrabás. Cualquier movimiento, hermano, son las mismas eslogans. Frente Faraundo Martí. Frente Estudiantil Revolucionario. Ya ni me acuerdo la fecha. F.E.R. 29, 29 de algo. No me acuerdo cuál era la fecha. Bueno, los movimientos guerrilleros son todos iguales. Los mismos eslogans. Patriotismo, patria, muerte o morir. Vamos a sacarnos a estos opresores, a esta oligarquía. Ese es Barrabás. ¿Está malo? Yo no digo que está malo. Pero estaba preso. Por insurrección. Porque formó un revolú. Y en ese revolú acabó un poco de gente muerta. Pero ese es el que la gente pidió. Ese es el que la gente prefirió. Ese es el que la gente pidió que fuera puesto en libertad. Y al rey de los judíos. Al rey de la gloria. Lo rechazaron. Lo rechazaron por ser un rey diferente. Lo rechazaron por no ser el rey que ellos querían. Lo rechazaron por no ser el rey que ellos esperaban. Porque saben una cosa, mi hermano. Nosotros no somos diferentes. Nosotros queremos a aquellos que son gente de acción. Aquellos que hacen las cosas. Aquellos que realmente vamos para allá. Aquellos que toman la ley en sus manos. Y hacen justicia. Esos son los líderes que queremos. Esos son los líderes que preferimos. Esos son los héroes nacionales. Barrabás no era un bandido. Barrabás era un héroe nacional. Y esos son los héroes que nosotros queremos. Pero un líder. Que le lava los pies a sus discípulos. Un líder que nos dice. Si te meten en una mejilla. Pon la otra. A ese no lo queremos. Rechazado. Por su propio pueblo. Por ser un rey diferente. Así que. Pilato. Como todo buen político. Sigue a sus electores. Su constituencia. Y lleva a Jesús. Y se lo entrega. A los soldados romanos. Y los soldados romanos. Son mercenarios. No creas que los soldados romanos. En Palestina. Era así. Bien. Como los marines. De los Estados Unidos. No. Los soldados romanos. En Palestina. Eran mercenarios. Esos tenían tatús. Dientes podridos. Escupen en el piso. Esa clase de gente. Están aburridos. Y cuando ven que sale. ¡Ey! Carne fresca. Venga para acá. Vamos a divertirnos un rato con este. ¿Cuál es el cargo? ¡Ajá! Insurrección. Rey de los judíos. Este como que es guerrillero. ¿No? Con que eres muy machito. ¿Verdad? ¿Tú crees que te vas a meter con Roma? ¿Tú crees que tú puedes levantar un movimiento en contra de Roma? ¿Qué tú crees? ¿Que tú vas a levantarte en contra de nosotros? Toma. 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 Toda la compañía. Manos. Hace unos años. Hubo un escándalo. Por cosas que sucedieron en la prisión de Abu Garib. En Irak. Y los que vieron las noticias se recuerdan. Las crueldades. Que los soldados americanos hicieron. Con prisioneros de guerra. ¿Cómo los torturaron? La foto. De una soldadita. Como así. De este tamaño. Arrastrando a un tipo que lo tenían. Una cuestión amarrada en el cuello. Como un perro. Otros le pusieron descargas eléctricas. Hermanos. Una. Pandilla. De soldados aburridos. Con un prisionero de guerra. Es capaz de hacer las crueldades. Más inimaginables. Y eso le pasó a Jesús. Y cuando ese se cansaba. Ya le dolía la mano. Venía el siguiente en la fila. Y cuando ese le dolía la mano. Venía el siguiente. Las compañías romanas. Tenían 600 soldados. Cuando usted no se le imagina. Lo que es estar en una prisión. Rodrado de 600 soldados aburridos. Que piensan que usted. Es un enemigo de su patria. Y luego los azotes. Lo amarraron a un poste. Y el azote romano tenía. Era como una mano así. Tenía varias hebras de cuero. Tejidas. Como unas trenzas. Y entre las trenzas. Iban pedazos de plomo. Y pedazos de hueso. Y cuando el azote caía. Esos pedazos de plomo. De hueso. Iban rompiendo la piel. Y desgarrando. Hay quienes se escandalizaron. Cuando vieran la película de la pasión. Pero así mismo fue. Y después. Se burlaron de él. Corona de espinas. Manto púrpura. Y a meterle con un palo en la cabeza. Salve. Rey de los judíos. Se arrodillaban delante de él. En burla. Sí. Porque el saludo de los romanos. De los soldados romanos. Salve César. Hail Caesar. Ave César. Pero para burlarse. El señor decía. Hail. King of the Jews. Salve. Rey de los judíos. Ave. Rey. Yo conocí gente. Bajo la dictadura de Noriega. Que estuvieron presos. Presos políticos. Y me han contado. Las historias más. Horribles. De tortura. Jesús estuvo allí. Jesús estuvo preso. Jesús fue un preso político. Jesús estuvo preso. Acusado. De insurrección. De subversión. Torturado por 600 soldados. Burlado. La palabra que usa Marcos. La palabra que usa Marcos. En el original griego. Verso 19. Lo golpean en la cabeza. Con una caña. Y lo escupían. Es una palabra. Que da la sensación. Que da la idea. De que ellos lo hicieron. Continuamente. No lo escupieron una vez. Lo escupieron. Y 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 lo golpearon. 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 Por tu culpa. Por tus pecados. Y por los míos. Como cordero. Fue llevado al matadero. Y como oveja. Delante de sus trasquiladores. Emueveció. Y no abrió su boca. Despreciado. Y desechado. Entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado. Enquebranto. Y como que escondimos. Desde el rostro. Fue menospreciado. Y no lo estimamos. Mas él. Herido fue. Por nuestras rebeliones. Molido. Por nuestros pecados. El castigo. Que nos trajo paz. Fue sobre él. Y por su llaga. Somos nosotros. Curados. Todos nosotros. Nos descarriamos. Como ovejas. Cada cual se apartó. Por su camino. Mas el Señor. Cargó en él. El pecado. De todos. Nosotros. Sí. Rechazado. Urlado. Por ser. Avergonzado. Por ser. Un rey diferente. Un rey. Que dijo. Los reyes. De las naciones. Se enseñorean. Y oprimen a otros. Pero entre ustedes. No será así. El que quiera ser mayor. Ese será el siervo. Porque aún el hijo del hombre. No vino a ser servido. Sino a servir. Y a poner su vida. En rescate. Por muchos. Un rey. Como esta tierra. Nunca ha visto. Un rey. Como esta tierra. Nunca ha conocido. Un rey. Diferente. Una de mis canciones favoritas. En inglés. Dice así. Amazing love. How can I be. That my king. Should die. For me. Amazing love. I know it's true. It is my joy. To honor. You. In all I do. Let me honor. You. Amor tan grande. Amor tan maravilloso. ¿Cómo puede ser esto? Que mi rey. Muera. Por mí. Amor tan grande. Amor tan maravilloso. Yo sé que es verdad. Y es mi gozo. Honrarte. A ti. En todo lo que hago. In all I do. I'll honor. En todo lo que hago. Los. Su pueblo lo rechazó. Los sacerdotes. Lo eliminaron. Los políticos. Se lavaron las manos. Los soldados. Lo torturaron. Por ser un rey diferente. Pero él es mi rey. Y yo le honro. Y un humillo delante de él. Él es mi rey. A los suyos vino. Y los suyos. No le recibieron. Más a todos. Los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos. Hijos. De Dios. Oremos. Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesús. Un rey. Que no vino a ser servido. Sino a servir. Y a poner su vida. En rescate. Por muchos. Un rey como este mundo nunca ha visto. Ni verá. Porque la próxima vez que lo vea. Vendrá en poder y gloria. Y le preguntarán. ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él dirá. Con ellas fui herido. En casa. De mis amigos. Él es nuestro rey. Y nos humillamos delante de él. Y le damos honor y gloria. Aun cuando otros lo rechazan. Nosotros lo aceptamos. Aun cuando otros se burlan de él. Nosotros le honramos. Él es no solo el rey de los judíos. Él es el rey. De cada uno de nosotros. Gracias por Jesús. Y que vivamos. Cada día. Honrándole. Como nuestro rey. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos una canción más. Sentado en su trono. Gracias por ver el video.